Hola muy buenas yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un video bastante especial para mi canal porque estoy muy seguro que voy a ser felices a más de uno en este video lo que vamos a hacer va a ser regalarles este hermosísimo juego llamado Bloxburg no se si el juego esta acabado en total siento como que le faltan algunas cosas mas sin embargo hoy vamos a salir a investigar ya saben que solo he jugado Bloxburg una vez y fue el video anterior que yo subí y en ese video me di cuenta que muchísima, muchísima gente en serio de verdad quería muchísimo este juego Bloxburg, mucha gente no lo puede comprar porque tal vez son un poco chicos y no lo pueden tener, miren aquí está mi casa se quedó abierta casi un mes que no jugué este juego o sea lo compré, lo jugué una vez y ya no lo volví a jugar porque estaba intentando hacer otro tipo de videos vamos a lavarnos pues las manos bueno mientras me lavo las manos les voy a ir explicando cuáles van a ser las dinámicas para poder ganarse el Bloxburg bueno pues para poder ganar el Bloxburg lo primero que tienes que hacer y es super super mega importante va a ser suscribirte a este canal Rodney Roblox ¿por qué? porque si yo veo que tu eres suscriptor pues evidentemente yo te voy a mandar tu Robux si veo que solamente viniste a comentar y no estas suscrito no te voy a poder mandar los Robux prefiero mandarselos a alguien que si este suscrito al canal y que me apoye y pues ya se me pusieron los dedos como abuelito por estarme lavando las manos casi una hora ahí vamos a ver pues que hay en la tele ¿no? a ver, préndete ay me tengo que parar a prenderla manualmente ¿verdad? muy interesante, muy interesante mmm, super interesante hasta mañana chicos, no me puedo mover pero estoy feliz bueno pues como no podía dormir voy a tomar una caminata junto con ustedes seguimos con los pasos para poder ganar Bloxburg en este video no quiero hacerlo tan largo para que pues este video sea algo cortito y empezar ahora si al 100% con esta serie como ya les dije el primer requisito va a ser suscribirte a este canal porque yo prefiero darle este juego a un suscriptor que a una persona que solamente lo quiera por interés esperen, esperen, estoy viendo que ahí hay un repartidor de pizza bueno pues el segundo requisito va a ser darle un buen like a este video y para que me va a servir a mi saber que tiene likes este video porque sé que a ustedes les gusta que yo les regale cosas de este estilo y pues yo al saber que a ustedes les gusta que yo les regale cosas de este estilo pues lo voy a seguir haciendo y el tercer requisito y el más sencillo de todo es dejarme un comentario aquí abajito diciéndome ¿tú por qué quieres Bloxburg? yo sé que no lo has jugado pero me quiero que me digas por qué o sea ¿por qué te llama la atención jugar este juego? yo te voy a decir a mi por qué me llamó la atención jugar este juego porque muchísima gente me lo recomendó y vi que al costar Robux dije pues este juego debe de tener muchísima muchísima calidad y así es, tiene una calidad enorme este juego vale la pena los 25 Robux además de que no son muchísimos así que voy a estar regalando por lo menos unos 20 Bloxburgs a 20 diferentes personitas que estén suscritas a este canal ya sé que no son muchos ya sé que van a participar muchísimas personas pero 20 mil son 250 Robux o sea nadie te regala casi 250 Robux porque sí pero yo lo voy a hacer porque los quiero y si veo que este video es muy apoyado voy a estar dando a 5 ganadores en cada nuevo video de esta serie de Bloxburg regalándoles Bloxburg o sea 5 nuevos ganadores en cada nuevo video de la serie no sé si me expliqué pero bueno eso sería todo por el video de hoy yo me despido aquí arriba de la pizzería que está súper chula no miren aquí abajo hay una personita que tiene la animación ninja al igual que yo vamos a interactuar con él y pues bueno yo me despido aquí bailando con este señor la conga o no sé qué sea esto también aparte de que me digan por qué quieren Bloxburgs espero que me den consejos sobre qué quieren que haga en esta nueva serie y pues ya eso sería todo nos vemos en un nuevo video que posiblemente sea un video regalándoles cosas del catálogo o una cosa así así que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video adiós oye tú weón dame una pizza rápido prepáratela tú conchetumare no me quisieron dar una pizza ya me voy y Gracias por ver el video.